Imagen en Google Docs. Para eso sigues mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, presione Buscar Google Docs y haga clic en el primer enlace. Esto te llevará a esta interfaz. Ahora puedes hacer clic en Ir a Google Docs. Después de eso, debe hacer clic en la cuenta en blanco y esta interfaz estará disponible. Puedes escribir fácilmente cualquier cosa si quieres, como voy a escribir hola allí. Bien, ahora el punto principal es cómo agregar una imagen aquí. Así que puedes ver que hay muchas opciones aquí como Archivo, ADTV, Insertar. Por lo tanto, nuestro botón deseado es Insertar. Haga clic en el inserto. Ahora todavía hay muchas opciones, pero nuestra opción deseada es la imagen. Si desea agregar una imagen desde su computadora, debe hacer clic aquí. Si desea buscar de cualquier manera, puede hacer clic aquí o puede usar fotos secas o también puede usar una cámara. Así que voy a subir una foto desde mi ordenador. Así que haz clic en él. Así que voy a seleccionar una foto al azar. Haga clic en Abrir. Aquí está. Puedes ver que la foto ha sido añadida. Ahora, si haces clic en la foto, puedes ajustarla arrastrándola desde la esquina de esta manera. También puedes seleccionar esta opción como si esta estuviera en línea. A continuación, ajuste el texto, rompa el texto. Luego, detrás del texto, eso significa que la imagen estará detrás del texto, y delante del texto, lo que significa que estará delante del texto. De esta manera, también puede ajustar la posición. Así que esto es lo básico para agregar una imagen a Google Docs. Entonces, si este tutorial te ayudó a que te guste este video, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.